... Seguimos con política, vamos ahora con el Partido Popular, porque su senador, Carlos Cotillas, ha acusado a las diputadas socialistas de parasitar, dice, unos presupuestos que criticaron duramente y a los que votaron en contra. El senador del Partido Popular, Carlos Cotillas, ha acusado a dirigentes socialistas de la provincia de Ciudad Real de apropiarse unos presupuestos a los que votaron en contra en su día. Se refiere Cotillas a Blanca Fernández e Isabel Rodríguez y a proyectos de obras como la Nacional 430. Intentaron mentir de dos maneras. Una, haciendo suyas lo que son obras, trabajos, realizaciones y presupuestos del Partido Popular, y dos, cuando además ya no pueden aportar más, pues haciendo nuevamente promesas a largo tiempo, a largo, me lo fiáis, promesas que han incumplido sistemáticamente en los últimos diez años. Cotillas cree que el proyecto de presupuestos es ilegal y apunta que estos fondos traen más paro y menor crecimiento económico.